Me sobró un cacho de pintura y no lo voy a desperdiciar ni a gancho, así que voy a usar esta cartulina, agarré la hojita y la recorté en tres, justo entraba en la bandejita, coloqué la primera y se veía recopada, después puse la segunda y también salió diferente, pero se veían muy bien los colores, me encantó. Me acuerdo que esta técnica la hacíamos en la primaria, en la secundaria, en la clase de arte, dejé que secaran y se me ocurrió hacer tipo unas tarjetas, agarré una y empecé a hacerle una mandala, fue lo primero que se me ocurrió con este marcador dorado, súper grueso que queda re bonito, quise hacerle un contraste, para eso usé este bolígrafo gel de color blanco, que me choca un toque que se traba, no sé cómo decirlo, pero se corta la tinta, no sé si lo estoy usando mal o qué onda, pero es nuevo. En la casa de mis sueños, en el patio, hay un araucario, bueno, ¿a quién le importa? En la parte de abajo todavía quedaba mucho espacio, así que se me ocurrió clavarle una frasecita que espero que les guste, si sabes de alguien que le sirva esta frase, mándale este video. Bye.